Música Nunca arrastras una caídola Javi y friends sean bienvenidos a este horroroso tutorial En el que vamos a utilizar crayolas Y empezaremos a pegarlas Yo utilicé silicón porque en ese momento no tenía látex No está nada recomendado utilizar estos tipos de pegamentos Ya que no son especiales para la piel Pero eso era lo único que tenía en ese momento Te recomiendo que utilices látex líquido Lo que fui haciendo fue pegar las crayolas en distintas áreas de mi cara Voy a utilizar foamy moldeable Es esta masita que al secar queda exactamente como una réplica del foamy Y me gusta muchísimo Música Entonces esto lo voy a ir poniendo a partir de la punta de la crayola Para que de la apariencia de que se está derritiendo en nuestras caras Y que somos unos monstruos terroríficos Si se te acaba puedes tomar un poco más y volver a cerrar la bolsa muy bien Es muy importante que lo hagas exageradamente en toda la cara Porque este es el chiste de este pequeño tutorial maquillaje o como le quieras llamar Luego como se darán cuenta yo lo estoy pegando con el mismo silicón Pero tú usa látex También te puedes poner más de esto en las partes donde veas que esté como simple o sin nada Y se va a ver aún más terrorífico y genial Si no tienes este material no te preocupes Puedes utilizar también algodón de este que te venden en la farmacia Vamos a recortar tiras y le vamos a hacer como unos tubitos Para hacer el mismo proceso Aquí estoy haciendo uno para que no se compliquen Y no digan que no se puede hacer porque no tienen el material También voy a utilizar algodón para hacerme como si la piel se me estuviera cayendo Y hasta me ayudó porque me tapé un grano que tenía ahí gigante Ahora sí vamos a utilizar maquillaje Esta era la primera vez así que disculpen mi torpeza porque es enorme Entonces vamos a utilizar esto que es base Que es como algo para la cara que queda igual Pero obviamente mi mamá y yo no somos del mismo color Así que se ve un poco distinto como se darán cuenta Ya que esté seco voy a darle el efecto como de sangre No tenía sangre falsa así que utilicé esta cosita que usan los labios mi mamá Y listo Tú puedes agregar sangre falsa de la que hagas en algún video que hayas visto aquí en YouTube También voy a utilizar sombra negra para darme como una profundidad en los ojos Siento que si se ve realmente la diferencia Aunque parezca loco haciendo esto Ahora vamos a utilizar nuestras pinturas acrílicas Y sí solamente las vamos a utilizar para pintar lo que ya habíamos hecho con el foamy O en este caso también puedes hacerlo con el algodón Vamos a pintarlo de acuerdo a las crayolas No importa si te vas un poco chueco si se embarra una con la otra Porque esa es la idea de que se vea lo más imperfecto y feo posible Aquí sí puedes hacerlo súper horrible Y listo Javi Friends Si tu disfraz es súper adorable, bonito Puedes hacer esto para que se vea más terrorífico e interesante No olvides suscribirte Seguirme en mis redes sociales que te dejo en la parte de abajo Y yo con mucho gusto los veo en el próximo Horror Tutorial Bye Y yo con mucho gusto